Bueno, vamos a adentrarnos en temas políticos, pero para analizar lo que ha ocurrido en nuestro país a propósito de un informe que ha realizado las Naciones Unidas a través de su programa del PNUD y por eso hemos invitado a la coordinadora en una especie de auditoría a la democracia, de hecho así se llama, porque el nombre, cuánto tiempo abarcó, tenemos que consultarle todo aquello a Marcela Ríos, que es precisamente la coordinadora de esta investigación, de este informe y del PNUD acá en Chile. Gracias por estar con nosotros. De nada, gracias por la invitación. ¿Por qué hace este informe primero que todo? ¿Por qué tener que hacer una auditoría a la democracia? Nosotros en Naciones Unidas, en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, venimos hace tiempo planteando, digamos, que entender la calidad de la democracia, digamos, cómo funcionan los sistemas democráticos es esencial para mejorarlas, digamos, para avanzar en reformas cuando son necesarias, pero también para tener una idea, nosotros estamos muy acostumbrados a tener indicadores económicos, habitualmente en los debates públicos, nosotros planteamos que la democracia es esencial para avanzar hacia el desarrollo, por lo tanto es muy importante tener claridad respecto a cómo funcionan las instituciones democráticas para poder ir avanzando también hacia mayor desarrollo. Ahora, ¿este informe cuánto tiempo abarcó, por ejemplo, de qué estamos hablando en términos de base de encuestas, fue datos cuantitativos, cualitativos, qué incluyeron dentro de aquello? Este informe toma un rango de tiempo bien amplio, analiza la evolución del sistema democrático en Chile desde 1990, después de inmediatamente después de la transición, hasta el 2013. Está estructurado en 12 grandes capítulos que ven todos los temas de derechos, de representación de partidos, congresos, gobiernos nacionales y subnacionales, probidad, transparencia, fuerzas armadas, y en cada capítulo miramos las leyes, las normas, cómo están funcionando las reglas del juego, también analizamos las prácticas a través de datos fundamentalmente secundarios y oficiales, digamos, producidos por los organismos públicos y del Estado, y también en cada uno de los temas analizamos la opinión de los ciudadanos y las ciudadanas a través de las encuestas de opinión. Entonces, para cada uno de los temas tenemos las tres formas de información y permiten tener una mirada más integral de cómo funciona cada una de las áreas y de las instituciones. Ahora, tomando en cuenta aquello, leí en la introducción que es probablemente la época en que la democracia como concepto, como forma de gobierno, es cuando está más extendida en el mundo y particularmente acá en América Latina. Pasamos todo ese periodo de los años 60, 70, donde había muchas dictaduras. Hoy día todos tenemos gobiernos democráticos. Tomando aquello, ¿este informe se ha replicado en otras partes de América Latina o es el primero? Usando esta metodología, que es una metodología que diseña idea internacional a nivel mundial, este es el primer informe de este tipo en América Latina. Otras oficinas del PNUD en la región están empezando informes similares, pero este es el primero que hacemos. Nosotros nos basamos fuertemente en el ejemplo de Irlanda y en Australia, en dos países donde se han hecho este tipo de evaluaciones y nuestro informe sigue esa metodología. Como dices tú, estamos en un momento en particular y lo que vemos en nuestro país es que al mismo tiempo que ha aumentado fuertemente la aprobación de la democracia, el apego, digamos, si se quiere más como simbólico con el sistema democrático, también tenemos que el informe muestra que hay un cuestionamiento por parte de los ciudadanos respecto de cómo funciona en términos efectivos. ¿Es un cuestionamiento hacia la política, hacia los políticos, hacia el sistema democrático, hacia las instituciones? ¿Dónde está el cuestionamiento? Bueno, nosotros lo que vemos es que fundamentalmente está concentrado en los actores y en las instituciones, pero no en el sistema democrático. No es que los chilenos quieran una alternativa a la democracia. De hecho, cada vez menos, es una proporción mucho menor de los ciudadanos que piensa que hay otras formas alternativas o que se justifica tener un sistema autoritario en alguna circunstancia. Hoy día, mayoritariamente, los ciudadanos en Chile sienten que la democracia es la mejor forma de gobierno y valoran la democracia. Pero sí dicen que tienen bajos niveles de confianza en los partidos y en algunas instituciones que son claves para el funcionamiento de la democracia, como es el Congreso, digamos, que ha sufrido una fuerte baja en su confianza. ¿Esa es probablemente la institución más desgastada? Dentro de las que nosotros vemos, sí, yo creo que es una de las instituciones que ha sufrido la caída más abrupta en niveles de confianza en los últimos 20 años, el Congreso, sí. Ahora también, bueno, y en cifras duras se ve que ha ido disminuyendo también la participación del ciudadano chileno en las elecciones, claro, tomando en cuenta que las últimas son voluntarias. ¿Cómo se refleja eso también dentro del estudio? Sí, nosotros vemos que aparte de las percepciones, lo que analizamos y también en términos comparados con otros países, que nosotros planteamos que estas son luces amarillas de alerta, digamos, para el sistema democrático, es que efectivamente la participación electoral cae desde 1989 hasta el 2013 en 35 puntos, es la segunda caída más fuerte en América Latina, está dentro de las cuatro caídas más pronunciadas en el mundo y también está dentro de las dos caídas más fuertes en los países de la OCDE. Entonces, claramente el distanciamiento de los ciudadanos con la política formal, en particular con las elecciones, es un tema de preocupación. A nosotros nos parece importante resaltar que lo que ha pasado en Chile en las últimas dos décadas en términos de alejamiento de los ciudadanos, de la participación electoral, de las elecciones, no es algo que sea habitual, no está ocurriendo en todas las democracias de la misma manera y por lo tanto debe ser considerado como un tema país muy importante. ¿No está ocurriendo lo mismo en la resta de América Latina? No, no, tenemos muchos países, o sea, hay países donde cae la participación electoral, por ejemplo Costa Rica es un ejemplo donde también está cayendo, pero nosotros mostramos en el informe que hay muchos países que en el mismo periodo la participación electoral se ha mantenido igual, como en Uruguay, por ejemplo, o está aumentando, o sea, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, en Perú, en Bolivia, incluso en Estados Unidos, la participación electoral en el mismo periodo ha aumentado, o sea, más ciudadanos están votando hoy día en esos países. Por lo tanto, el tema acá, que lo que ocurre en Chile es algo no único, porque hay otros países que también están en una situación similar, pero no es igual en todas partes, o sea, también tenemos en sociedades que hoy día, con situaciones similares de desarrollo económico o desarrollo político, las personas se sienten más convocadas a participar electoralmente. ¿Y cuál sería la razón de que una sociedad como Chile hoy día? Nosotros lo que planteamos en el informe es que hay que ver que hay diseños de nuestras instituciones, hay temas como objetivos, digamos, de cómo están funcionando las instituciones, los sistemas electorales, la falta de educación cívica, la baja confianza en las instituciones, el sistema de inscripción que teníamos, que finalmente se cambió, pero se cambia muy tardíamente, cuando ya se ha instalado una sensación de descrédito que es muy fuerte. Entonces, hay una mezcla de razones que tienen que ver con instituciones que no generan incentivos, digamos, no estamos generando nada que sea como atrayente para los ciudadanos, para que se sientan convocados, no hay educación cívica, que es un tema relevante, y eso, o sea, esa falta de incentivos e instituciones que son relativamente cerradas, ocurre en el mismo momento en que las personas tienen cada vez una peor evaluación de la política formal. Entonces, en un contexto de descrédito de las instituciones, y acompañada de un sistema electoral, por ejemplo, para el Congreso, que está fuertemente cuestionado, la mezcla, la mezcla, digamos, de instituciones que no están bien diseñadas, que no funcionan bien, ausencia de incentivos y desprestigio de la política, las tres cosas juntas, es lo que genera, digamos, este resultado muy negativo. Claro, cuando hablamos de incentivos, ¿a qué se refiere? ¿Qué incentivos podrían existir en una democracia como la chilena? Lo que pasa es que en otras democracias hay incentivos, o sea, primero hay en algunas democracias donde votar es una obligación, digamos, entonces no es necesariamente un incentivo, pero se obliga a todo el mundo a participar. En otras democracias donde el voto es voluntario hay fuerte inversión pública en educación cívica, o sea, hay mucha inversión del Estado en informar, en educar. Además de educación cívica, muchos países invierten mucho dinero en hacer fuertes campañas comunicacionales para incentivar a las personas que voten. Y en otros países, además de la educación cívica y de las campañas comunicacionales, tenemos, por ejemplo, países como Perú, donde la participación es voluntaria, pero que, por ejemplo, que se pide como requisito para postular a cualquier servicio público, a cualquier beca, a cualquier subsidio, a cualquier bono, que los ciudadanos muestren una tarjeta de lector al día. Entonces, si bien no se les obliga formalmente, se genera un incentivo tan fuerte que tú si quieres postular una beca para que tu hijo se postule a la universidad, o si quieres... Es un prerequisito. Es un prerequisito. Entonces, por lo tanto, hay un incentivo de parte del Estado muy, muy fuerte. Entonces, tú puedes moverte en distintos esquemas, pero lo que nosotros hemos tenido acá es que no hemos invertido nada, digamos. O sea, no estamos invirtiendo como sociedad ni en educación cívica, ni en campañas comunicacionales, no estamos generando incentivos de esto más coercitivo, pero también todo eso, como decía, no hay que olvidar que incluso las sociedades donde podrían no tener estos mecanismos, pero no están en un contexto de descrédito de las instituciones. Entonces, nosotros tenemos que hacernos cargo que efectivamente... O sea, la participación electoral no va a aumentar por sí sola. Necesitamos, como sociedad, hacernos cargo de este problema. O sea, es una serie de variables que están hoy día confluyendo para que esto ocurra. Exacto. Y podría seguir cayendo, por ejemplo. O sea, si no tomamos medidas y si nada cambia, lo más probable es que para la próxima elección municipal o para la próxima elección parlamentaria y presidencial sigamos mostrando la misma tendencia que nosotros mostramos en el informe que es una pendiente así en la participación electoral. Ahora, dentro del informe también hay una frase que me llamó la atención. La desigualdad política reproduce y profundiza la desigualdad económica y viceversa, bloqueando la posibilidad de avanzar y establecer una igualdad efectiva para todos y todas. ¿Cómo podríamos explicar eso? Mira, ese es otro de los grandes resultados y de los mensajes que nosotros queremos instalar en el debate público. Yo creo que tenemos harta conciencia en Chile de que uno de los problemas de nuestro país es la desigualdad. Es uno de los desafíos que tenemos como país avanzar en mayores niveles de igualdad. Pero lo que plantea el informe es que la desigualdad que tenemos no es solo socioeconómica, no es solo la cantidad de recursos. De hecho, quizás eso puede ser entendido quizás como un efecto, digamos, de otras desigualdades. Y lo que el informe muestra es que hay una otra desigualdad que nosotros entendemos como una desigualdad política y simbólica porque quienes participan son... Hay una desigualdad en la participación. Quienes más participan, por ejemplo, electoralmente, son quienes más recursos tienen y los pobres participan menos. Quienes están representados en las instituciones formales tienden a ser fundamentalmente quienes viven en Santiago, los hombres y no las mujeres, los chilenos no indígenas y no están representados los chilenos indígenas, las personas de pueblos indígenas. Entonces, hay desigualdades en la representación, en la participación y también nosotros vemos que hay desigualdades en el acceso a derechos. O sea, las personas sienten, lo plantean en las encuestas, pero nosotros también vemos datos duros que lo ratifican, que hay un desigual acceso a la justicia, por ejemplo, en desigual acceso a la calidad en educación o en salud o en vivienda. O sea, hay diferencias de cómo, en qué manera nosotros podemos acceder y ejercer nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas. Y todas esas diferencias, esas desigualdades en el ejercicio de derechos inciden en que no todos podamos hacer valer nuestras opiniones o que nuestras opiniones e intereses no estén igualmente representados. Mientras no resolvamos eso, o sea, que la opinión de todos y que todos estemos representados en la toma de decisiones, vamos a seguir teniendo desigualdades socioeconómicas porque los intereses de quienes menos tienen o de quienes han estado desfavorecidos siguen estando fuera de la deliberación pública. Por lo tanto, nos tenemos que hacer cargo de eso a la hora de discutir sobre desigualdad. Por lo tanto, ¿qué sectores de la sociedad chilena, si lo pudiéramos llamar así, están subrepresentados, de acuerdo al estudio? Bueno, nosotros planteamos que esto se repite casi en todos los temas. Hay desigualdades entre hombres y mujeres. Las mujeres están subrepresentadas en todas las instancias formales. A pesar de que no participan menos, participamos las mujeres y los hombres más o menos en igualdad de condiciones, pero cuando se trata de estar representadas, son los hombres fundamentalmente quienes están representados. Hay un problema específico y severo de representación con los pueblos indígenas. No hay mecanismos de consulta que todavía estén validados y que se hayan implementado. Recién se están iniciando ahora para las nuevas instituciones, pero no hay, por ejemplo, representantes indígenas en el Congreso, ni uno solo, digamos, de todos nuestros parlamentarios. Hay temas también, como decía, que tienen que ver con el centralismo de nuestro país, donde están fundamentalmente representados y en las instancias formales quienes residen en la capital, en Santiago, y con las personas que viven en regiones estando subrepresentadas en la mayoría de instancias donde se toman decisiones relevantes para el país. Ahora, por lo tanto, ¿cómo se mejora todo esto? Porque evidentemente, si tenemos las instituciones que están no bien valoradas, si tenemos efectivamente una caída importante en la participación formal de los ciudadanos chilenos en las elecciones, si hay, lo que tú decías recién, sectores que están subrepresentados, ¿cómo podemos calificar la democracia chilena de acuerdo a este estudio y cómo se mejora eso? Bueno, yo quiero decir que también el estudio plantea buenas noticias. No quiero dejar a quienes nos escuchan con la idea, digamos, de que está todo funcionando mal. Los invito a revisar el informe que está en auditorialademocracia.org. Nosotros planteamos... Hay muchos temas positivos en la democracia chilena, digamos, en términos de su funcionamiento de las instituciones, el Estado, el gobierno es eficiente, los niveles de corrupción son muy bajos en comparación a otros países, las Fuerzas Armadas están bajo el control del poder civil. Hay una serie de dimensiones y hemos avanzado en mejorar las condiciones de la población en términos muy importantes. Entonces, lo que necesitamos hacer es aquellos temas, aquellas áreas que no están bien, que están fundamentalmente concentradas en los temas de representación y participación y en la desigualdad en acceso a derechos. Primero, el primer paso es que hay que hacernos cargo de esos problemas. Reconocer que los que tenemos, uno no puede solucionar los problemas hasta que no sabe que los tiene. Entonces, ese es el primer paso. Segundo, nosotros planteamos que se tienen que mejorar los mecanismos de participación, que pensamos que hay que avanzar en tener consultas ciudadanas y hacer todo lo posible porque los ciudadanos puedan participar más. O sea, consultas vinculantes. Consultas vinculantes. Plebiscitos comunales. Plebiscitos comunales. Fortalecer los mecanismos que tenemos hoy día, los consejos asesores de las instituciones públicas, los consejos sociales y económicos que están en el nivel regional, municipal, nacional. Todo lo que tenga que ver con consultar y deliberar, hay que fortalecerlo, darle más atribuciones, mejorar su funcionamiento y generar también condiciones para que los ciudadanos comunes y corrientes puedan participar de una manera mejor en esas instancias. Y al mismo tiempo, yo creo que tenemos que avanzar. Nosotros planteamos en el informe mejorar los mecanismos de representación, reformar el sistema binominal, es un gran tema. Generar mecanismos de representación específica para los pueblos indígenas. La ley de cuotas es una buena iniciativa en tanto va a permitir que las mujeres estén representadas de mejor manera en el Congreso, por lo menos. Y al mismo tiempo, fortalecer los partidos políticos. Nosotros planteamos que no hay democracias que funcionen bien con partidos malos, digamos, y tampoco hay democracias que funcionen sin partidos. Por lo tanto, necesitamos mejores partidos, partidos más sólidos. Nosotros ahí planteamos una serie de ideas que pueden ayudar a fortalecer los partidos. ¿Cuál es, por ejemplo, fortalecer los partidos en términos de que los que existen, cada uno aglutine más participantes o, derechamente, tener menos partidos políticos, por ejemplo? No, a nosotros nos parece que lo que hay que hacer es modificar la ley de partidos políticos que hoy día regula, la ley hoy día restringe severamente lo que los partidos pueden hacer, le da muy pocas facultades. La ley está inspirada, fue diseñada durante el régimen militar y está inspirada en una profunda desconfianza de la política que se transmite en generar partidos un poco atrofiados respecto de sus capacidades. Tenemos que fortalecer la capacidad de los partidos modificando la ley y también yo creo que tenemos que tener un debate público sobre el financiamiento público de los partidos, porque los partidos hoy día no tienen recursos ni incapacidades, por ejemplo, para hacer educación cívica, formación de sus militantes, trabajo programático, discusiones. O sea, los partidos tienen que de verdad retomar un rol de representación de la sociedad y de los diversos intereses. Si para eso se necesitan nuevos partidos, entonces hay que disminuir las barreras de entrada para que entren nuevos partidos. Pero lo que tenemos que tener es partidos que puedan cumplir con todas esas funciones. Y por último, el tema de participación electoral que estábamos discutiendo antes. Yo creo que como sociedad tenemos que hacernos cargo del tema de participación. Hay que generar incentivos, mejorar la educación cívica, invertir en campañas comunicacionales. Yo creo que el rol de los medios de comunicación en esto es muy importante. Que ayuden a educar a las personas y que también entender que quienes tienen posturas críticas respecto al funcionamiento de la política, nosotros planteamos, y por eso el subtítulo del informe, Más y Mejor Democracia, porque lo que planteamos como gran resultado y lo que se ve en el informe es que solo se puede mejorar la democracia con más democracia. Solo podemos cambiar las instituciones estando dentro de las instituciones y participando en la esfera pública. Entonces, si bien votar no es la única forma de participar, nosotros pensamos que tienen que haber muchas más, es esencial seguir votando y poder expresar la opinión de cada uno para que nuestras opiniones se vean reflejadas en los resultados. Claro, porque hoy día pareciera que hubiese una dicotomía entre un ciudadano que se siente más empoderado, que está exigiendo, que está planteando más derechos en la vía pública, en general, a nivel de muchos ámbitos, pero por otro lado no participa en la actividad política. Exacto. Y una de las cosas que nosotros vemos es que puede seguir bajando la participación electoral y lo que eso hace es que la opinión de quienes votan, que cada vez son menos, es la voz determinante. Es esa la voz que al final incide en quienes son nuestros representantes. Por lo tanto, lo que necesitamos es que no sean unos pocos los que deciden, sino que seamos muchos. Marcela, ya para redondear, justamente, ¿cuál sensación o qué sensación les quedó a ustedes luego de haber hecho un informe en un periodo tan extenso, más de una década, y tomando en cuenta lo que lograron finalmente obtener como información? Mira, nosotros en general yo creo que tenemos que la democracia que construimos después de un periodo de interrupción democrático tuvo muchas fortalezas y logró hacer que el país avanzara significativamente en los últimos 20 años. Pero ese traje, ese traje democrático que se diseñó durante el periodo, la década de los 80, hoy día ya no es el traje que necesitamos para el mundo del siglo XXI, para estos ciudadanos más empoderados, más críticos, para las expectativas que tenemos como país de desarrollo y de crecimiento y de una mejor vida, de un trato más igualitario, de ciudadanos que cada vez nos sentimos con más derechos y ojalá que también reconozcamos las obligaciones. Entonces lo que necesitamos es cambiar el traje quizás, modificar este traje pensando que una democracia es un proceso en permanente construcción. Entonces es una tarea que nosotros pensamos que está siempre, nunca acabada y siempre es posible mejorar el sistema democrático y lo que estamos planteando es que hoy día es un buen momento para analizar cómo está nuestra democracia, cómo está ese traje y qué arreglos necesita para que nos permita seguir avanzando como país. Claro, un traje que evidentemente antes del periodo de la dictadura también tenía una historia muy potente dentro de Latinoamérica, era probablemente una de las democracias más fuertes dentro de esta parte del continente. Sin embargo, post-dictadura nace o renace o reanuda y hoy día podemos hablar de una democracia fortalecida, una democracia madura, una democracia adolescente. ¿Cómo la calificarían ustedes? Mire, es una democracia madura en muchos sentidos. Una de las grandes cosas que hemos conseguido como sociedad y que no es nada menor, tiene que ver con que esta es una democracia estable. O sea, hoy día ya no existen las voces que piensan que se pueden salir del sistema democrático para resolver los conflictos, que quienes están en desacuerdo con las decisiones que se toman nos están llamando a las fuerzas armadas a interrumpir el proceso democrático y la inmensa mayoría de los ciudadanos cree que esta es la mejor forma de gobierno. Ese es un logro que hemos conseguido entre todos y que obviamente hay que cuidar, pero que es un primer paso, no es suficiente. Hoy día ya no basta solo con la estabilidad y las elecciones periódicas, necesitamos avanzar en que esa democracia sea efectivamente más democrática, más inclusiva y que la opinión de todos esté bien reflejada en las decisiones y en las instituciones. Bien, pues Marcela, gracias por estar con nosotros y plantearnos y aclararnos también lo que significa este informe que ustedes han realizado. Muchas gracias a ustedes. Estaba con nosotros, cientista político de profesión Marcela Ríos, entonces coordinadora además de este informe, de esta auditoría a la democracia chilena y que evidentemente usted la puede encontrar ahí en la web. Me la repite.